vamos a ver qué onda con este titán y tres escopetas distintas y porque ver cómo funciona un titán con una capacidad inmensa de hacer daño y vamos a usar tres distintas escopetas enfocado en daño tres módulos de daño y uno anti sigilo por la meta así simplemente vamos a regalar en este vídeo en este vídeo vamos a regalar siete de estas armas esto se acaba hoy mismo a las 10 de la noche venezuela 11 estoy colocando los ganadores y actualizando la lista del evento pasado así que tienes chance de ganar 37 armas de estas y voy a escoger siete ganadores por supuesto cada uno gana una y vámonos con el gameplay vamos de una vez con el empleo vamos a probar suerte en este mapa a ver qué sale porque yo voy por la baliza aquí yo creo que limugi debería ir al centro por cuestión de veloz ni éste ni éste nombre mejor a loco hasta comenzó alguien a campear pero me toca que ir a tratar de matarlos sin importar si pierdo esto porque qué fastidio que éste estén campeando en ofensiva o sea ya un man de campeón debería saber que eso es eso es ser tonto comenzar con un camper y más en este mapa no nos fuimos nos fuimos ver si nos quitaron la casa loco vamos a ver qué podemos hacer para tratar de hacer daño acá esto qué es no sé qué es esto pero vamos a meternos sin miedo a la muerte loco seguí o sea seguí porque patiné no ojo patiné y seguí para allá ok yo no sé qué voy a hacer pero creo que si quiero presionar puedo presionar aquí no déjame ver si puedo qué es eso uff creo que va a un outdoom loco ok vamos a ver si podemos presionar lo suficiente para matar a éste creo que éste es más peligroso que el más peligroso que el mismo que el mismo ah bueno ya lo mataban la pelota esa no este está listo y este creo que está listo y allá está el compa este man sigue aquí montando una vamos a ver entre sigilo, entre sigilo este man tiene que estar en sigilo en cualquier momento perfecto pero va a estar escondiéndose y viniéndose uy no así no me gusta bro ok vamos a decir lo mata uff bueno casi que lo matamos casi que lo matamos pero creo que hay otro igualito detrás sí ojo que creo que sí ah yo apliqué la habilidad para salvar a éste man pero no puede salvarlo casi que me destrozan a mí ok quiero ver titanes porque si no no va a sacar el titan mío ok el titan mío es muy frágil gente es muy frágil déjame ir para allá ah no puedo no a ver allá allá ah loco listo aquí uff se puso en sigilo bueno no puedo ya alguien sacó titan pero de mi lado no hay demasiados jimugi y toda esa paja de mi equipo ok ahí voy yo ay papá alguien sacó un charangón y no, uno igual que el mío muy parecido ojo que lo sacó muy parecido uy pues lo sacó cuando la variza estaba llena loco o sea llena de de nosotros de enemigos aquí creo que si nos quedamos nos matan si, 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 si que, si que nos mata, si que nos mata la única aquí es poder huir huir, huir a ver, a ver, huye, 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 huye uff, loco, salvé déjame decirme si me puedo meter aquí necesitamos un titan, necesitamos un titan aquí aquí nadie me salva, ojo, aquí nadie me salva ah, no puedo hacer más nada ah, creo que es hora de sacar el titan ah, que este man va a venir para acá tarde o temprano va a venir con el escudo que es lo único que le queda, si bueno, no puso escudo no puso escudo nunca retiro lo dicho pensé que iba a venir con escudo ok, vamos a tratar de hacer daño aquí uff, loco, le quería dar a este man pero no pude ok, a este voy a tratar de darle con todo y tal ah, loco uff, cuidado con un titan cuidado con un titan que viene ahí uff, viene este titan, loco me va a partir a ver déjame decir si puedo hacer algo loco, como se sintió eso, fue ecstasis vamos a ver, que salió aquí, que salió aquí bueno, esto creo que lo podemos lo podemos mientras tanto, un un X-Site, no es que se llama esa vez oh, loco estuvo muy buena esta partida corta, pero buena, no? creo yo que estuvo muy buena déjame ayudar aquí al compa que es un charanga también para todo el mundo está echando un charanga qué carajos pasa y déjame utilizar aquí la habilidad ay porque yo lo puse rojo yo he decidido que tiene loco que tiene estuvo muy buena interesante esta pensé que el luchador me iba a partir pero bueno a la final no me partió me salvo o sea yo pensé que el mino se iba a lanzar con el escudo y dije yo voy a perder mucha vida pero al final no pasó nada estuvo muy buena que de tercero estuvo muy buena vámonos por un segundo gameplay gente a ver qué tal vamos a ver los enemigos ojo vamos a ver los enemigos el nivel ese tenía un titán chetado pilotos chetados también y el de abajo mira uno este de abajo que ah el que tenía el links no este tenía full meta full full meta bueno sigamos buscando sigamos buscando batallas qué podemos hacer en este mapa vamos a ir por balizas al principio y luego creo que me voy a ir yo para allá supongo que el amigo se va a ir para los otros lados muy loco yo no salía con camper al principio en una ofensiva de baliza pero bueno cada quien es feliz de hacer lo que le dé la gana y más si está en el lado enemigo más si está en el lado enemigo larga esa pelota primera vez que veo una pelota haciendo eso de estar persiguiéndote en forma en formato no pelota me lanzaba una cabeza aquí a ver a ver si podemos matar a este no, no pudimos ah no, si pudimos este oh, viene un tanque viene un tanque hay que retirarse porque viene un tanque y no voy a poder hacer nada ok, esto qué es ok amigo pero vamos a perseguir a esta pelota aquí estoy disparando todas ay, este se o no uff casi, casi, casi casi, casi oh, dónde dónde es mi base ay, perdí la base pues no sabe dónde la base una base más una base menos a ver o sea, que viene alguien aquí no, se fue o sea, esto es bueno porque hagamos muchas balizas pero es malo porque perdemos veo que los enemigos se están lanzando bastante posiblemente saquen un titán así y se lancen a a lo fuerte pues déjame decirle puedo dar a este man ayuda ok creo que lo salvé ojo que creo que lo salvé y él me ayudó ahora eso es eso es trabajo en equipo papá eso es trabajo en equipo quien diga lo lo puesto estoy equivocado eso es un es un qué un inmugil allá uff vamos a ver si podemos hacerle algo de daño ok necesitamos que esta en particular no no se las queden ellos para que no me puedan joder las balizas si estos manes dudo mucho dudo muchísimo que vayan a ser gastados aquí dudo muchísimo pero este si se quedó a la baliza a ver ok creo que lo matamos creo que lo matamos a ver quiero sacar el titan cuando hayan titanes no me jodas la vida ah otra pelota está bien otra pelotation vamos a futbol futbol vean esta pelota tiene los arpones está bien pero si quiero creo que eviten tener esta baliza estos manes esto esto nunca lo había visto ojo esto nunca lo había visto tiene dos escudos EQ y metralleta ¿no? joder loco uno ve cada cosa aquí lo único que me queda es hacer esto porque sé que viene un titán sé que viene un titán aquí pero no no puedo sacar no puedo sacar el titán mío aquí porque si no me matan hay demasiados enemigos las cosas las cosas como son ¿sí? a ver ya nos robaron la otra baliza me toca que en verdad trata de matar la pelota de esta que no sé cómo diablos tiene tanta 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 espérate tiene tantos escudos y eso que yo le he intentado tumbar todos los escudos bueno ya tiene uno ahí no ha podido yo tampoco he podido pero él no ha podido matarme una lucha de pelota bueno yo creo que ya perdí a este robot vamos vamos si se puede si se puede oh loco cómo cómo le quise tan rápido el escudo estamos perdiendo todas las balizas importantes para yo ser a spawn déjame ver aquí si mato a este man a este man se fue son un tome y dame pero no pasa nada loco no pasa nada no sé cuántos puntos de defensa pueda tener ese man con el tema del del drone no sé cuántos puntos de defensa pueda tener o sea se lo digo por esto porque yo ya sé el daño que le puedo hacer a una pelota a todo ok oh loco bueno a ver no sé dónde sacar titán aquí no puedo obviamente aquí qué hay no me deja ver bueno voy a sacarlo en la casa obviamente yo creo que esto es un titán pero no estoy seguro ¿sí? no este sí es un titán déjame ver si puedo ayudar al compa ya se puso sigilo se puso sigilo está muy lejos no le hago ay no ese es el mismo man que tampoco le hice nada hace rato de daño es el mismo man si no me equivoco le da pelota ok aquí hay dos titanes vamos a ver si podemos hacer algo en contra de ese angler porque si no nos la va a clavarse esto es un indra y pues aquí viene el titán este que me anda viendo hace rato ah loco ¿dónde está el titán? el titán va a volar yo sé que va a volar déjame déjame hacer que caiga aquí exacto vamos vamos si podemos si podemos oh no no pude oh loco que Dios mío vamos vamos oh bueno ahí pudimos hacerle algo de daño está bien está molesto el mender no sé por qué está molesto el mender ah matelo matelo ustedes ahí compas compas ese mender está molesto debe ser que le mate el titán a ver el de allá chúpatelo el tipo me quiso matar pero no pudo no pudo las cosas como son ¿no? este sí me va a matar va este sí me va a matar pero todo me queda en robo loco nada más usé el ¿cómo se llama? el ese que duró como media hora contra la pelota el el angler no me jodas loco fue interesante fue interesante lo único es que yo me quedaría con dos bajaras yo me quedaría con dos bajaras con dos bajaras y este es el que tenía dos bajaras y una sónica quizás este es el que tenía la pelota de esa ¿no? y tiene algo de los escudos vamos a ver experto ah sí tiene experto en escudos y por eso es que el escudo le duraba tanto yo decía la única forma que nos hicimos nueve millones pero bueno con el titán no hicimos casi mucho porque lo saqué al final ¿sí? me ha parecido interesante este titán yo le quitaría quizás la gloom esta no esta no esta se la quitaría quizás el día campeón y le traía de conseguir otra de de estas sónicas o alguna bajara que para que haya más sincronía ¿sí? porque realmente disparo todas con el mismo mismo botón y a veces una está a medio vaciar y me quedo sin munición entonces es difícil estar pendiente de todo eso ¿sí? creo que es lo único que yo haría así o le colocaría dos de estas más bien y listo ¿sí? bueno gente se les quiere bye bye ¿sí? 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 Gracias.